Hola que tal, muy buenos días amigos del diario de Tabasco, en estos momentos nos encontramos aquí en la avenida Universidad de la ciudad de Villahermosa, donde desafortunadamente una de las de los brazos de una grúa que está transbajando precisamente aquí en la construcción lamentablemente sufrió un desperfecto y terminó dañando tres vehículos que circulaban aquí por la avenida Universidad, ya están aquí los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendiendo a las personas lesionadas y precisamente pues en estos momentos la avenida Universidad está completamente cerrada al tráfico, así es que amigos del volante, eviten la zona. Hasta el momento se reportan solamente dos personas lesionadas, son dos personas lesionadas, no hay personas fallecidas por fortuna, solamente son dos lesionados que ya están siendo atendidos por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y como les decíamos son tres vehículos los dañados, dos taxis y un Nissan Zuru. Muchas gracias. Sí, es un buen libro. Como les decíamos amigos Para las personas que acaban de tomar la transmisión Se registró pues un lamentable accidente Una de las plumas de esta grúa Que estaba trabajando aquí en el distribuidor vial De la ciudad de Villahermosa Lamentablemente se vino abajo Y terminó pues dañando tres vehículos Un Nissan Zuru Este taxi marcado con el número económico 1717 Y este taxi rosa Marcado con el número 030 Hasta el momento nos reportan solamente dos personas lesionadas Las cuales pues ya están siendo atendidas Por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Y hasta aquí el personal de tránsito Y para los amigos automovilistas les comentamos La avenida Universidad está completamente cerrada Debido a que pues obviamente está el tráfico detenido Por este percance Así es que tomen precauciones amigos del volante ¿Tienes televisión tú? ¿Tienes televisión? ¿Tienes tele? Sí, 47, 74 Señor, buenas tardes, buenos días ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue el accidente? Cuéntenos Pues íbamos aquí al centro Y lo que pasa es que Se puso el semáforo en rojo Y me detuve para esperar por el semáforo Pero cuando escuchamos Tienes que yo le cago en mi carro El chumbo ese Y por aquí estamos esperando Para que haya una aseguradora Como les digo a las autoridades Mira señor, deben tapar el pase Esto es un peligro para la humanidad Ya que hay un muerto Ahora sí lo van a tapar Con tiempo deben tapar el pase Para que no haya un accidente ¿De cuánto accidente hay? ¿Cuánto herido hay? No taparon el pase ¿Ustedes venían al taxi o...? En mi carro, en mi carro Particular En el gris ¿Pero se encuentra usted bien? ¿Venía solo usted? Con mi esposa es de presión Ok Gracias Bueno, aquí escuchamos Al propietario del vehículo De este Nissan Suru Color gris Que pues también se encuentra aquí Ya por fortuna Como les decíamos Ya los paramédicos De la Cruz Roja Mexicana Y de Protección Civil Ya están atendiendo A las personas heridas Son dos heridos Que ya están siendo atendidos Y son tres vehículos Los dañados Dos taxis Y este vehículo particular Sí, así me lo voy a llevar Ahí me voy Aquí ya están trasladando Una de las personas lesionadas Así inicia la mesa roja Del día de hoy Y miren nada más Allá en Villahermosa, Tabasco Precisamente En donde se construye El nuevo distribuidor vial Se cayó Se cayó esta grúa Sobre varios vehículos Así es Tres personas lesionadas Y miles de pesos En pérdidas materiales Fue el saldo De un accidente Ocurrido El día de hoy Por la mañana En la construcción Del nuevo distribuidor Vial de esta ciudad Villahermosa, Tabasco Según el reporte De testigos El percance Ocurrió minutos después De las 9.20 de la mañana Cuando el tráfico Se detuvo En el rojo Del semáforo Del cruce De la avenida Universidad Y repentinamente El brazo De una enorme grúa Que trabajaba En la zona Se vino abajo Y terminó aplastando A tres vehículos Que se encontraban En la avenida Afortunadamente Solamente dos pasajeros De un taxi Y un obrero De la construcción Resultaron heridos Al primer momento De ser auxiliados Bueno pues este Como en todos los lugares Pero hay De accidentes A accidentes Y este Mira nada más Todo lo que se llevó Así es Vamos a continuar Con más En esta mesa roja Para todos ustedes Vamos a ver Como un grupo De hombres Salvan A un policía De una Golpiza Que le estaban propinando Con más Hey Don't hit me Do not hit me cover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para este joven el policía no utilizó el arma de fuego y esto permitió que bueno que los demás personas también de color porque luego dicen que son racistas y aquí independientemente de esto este hombre negro que iba a ser detenido bueno tuvo que ser detenido por otras personas de ahí del vecindario para liberar al policía que ya había sido noqueado por este joven. Y bueno pues este tipo de acciones empiezan a surgir allá en los Estados Unidos al parecer esto fue en Nuevo Orleans y bueno pues como les digo afortunadamente estas personas salvaron a este policía. Y que se las ve de buenas verdad porque le iba a ir mal, muy muy mal. Vamos a ver a Lord Ajuzco es grabado mientras golpea a una mujer esto en las inmediaciones de la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Y bueno pues ahí está como se le va a esta persona que se acerca. En principio pues grabando y para tratar de auxiliar a esta mujer que ya la tenía ahí, ahí en el piso. Así es los internautas comenzaron a llamarlo Lord Ajuzco y pidieron la viralización del caso precisamente para dar con este hombre violento aunque algunas personas aseguran que los hechos sucedieron en calles de la colonia Ajuzco de la alcaldía Coyoacán. También circuló la versión de que estas imágenes corresponden a la colonia Gertrudis Sánchez de la alcaldía Gustavo Madero. Nuevamente las calles de Ciudad de México pues vieron nacer a un nuevo Lord y si de nuevo se trata de un título poco honorable pues el señor fue captado por un hombre cuando se encontraba agrediendo a esta mujer que hasta el momento pues se desconoce su identidad. Híjole que situación vamos con más y ahora graban el asesinato en Lomas Campestre esto allá en León Guanajuato vamos a ver el video. Amigo, bien, bien, amigo, gracias a Dios. Sí, amiguito. ¿Qué crees que por nombre no lo ubico, amigo? Sí, amiguito. dos perdedores, primero el muerto y el del restaurante, porque la gente sale y mira lo que haya consumido, ya no pagan, aparte les clausuran y este hombre fue asesinado dentro de un restaurante ubicado en la zona dorada de León y el hecho fue reportado a las 6 de la tarde dentro del restaurante Oasis de la Cruz, ubicado en el boulevard Juan Alonso Torres, casi esquina Manuel López y se presume que la víctima se encontraba con este grupo de amigos en el momento del ataque también hasta el momento no han dado la información sobre su identidad pero bueno ya que lo tengamos, ahí se los vamos a poner en las plataformas y que es lo que venden principalmente en el restaurante, quien sabe quien sabe que vendan ah pues es que como tú tienes toda la información no, ni idea, no tengo ni idea de que vendan ahí en ese restaurante mejor vamos a ver un rescate aéreo en el volcán Hitler en la zona de la Cusco ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Por qué se pudo rescatar a esta persona? Porque desde luego el personal y el equipo es especializado en rescate aéreo de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Apoyo al rescate de un hombre de 30 años de edad que cayó al interior del volcán Hitler, allá en la zona de la Cusco pues elementos del cuerpo de bomberos en coordinación con miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron al rescate de este ciudadano que había caído algo así como 70 metros y pues por lo que las maniobras de este helicóptero fueron esenciales para poder ponerlo a salvo y sí, sí se lastimó, tuvo una lesión medular y bueno, trasladado a un hospital para ser atendido médicamente vamos a continuar con los datos del coronavirus al día de hoy ya lamentablemente en el mundo se ha rebasado esta cifra de los 30 millones de casos o de infectados en el mundo para ser más claros y también lo de muertos es una suma considerable México se ubica en este aspecto, yo creo que ahí los datos están mal porque México, ah no, es 83 mil, perdón lo de la India, seguimos en cuarto lugar, yo pensé que eran 63 y que se habían equivocado, no, si están bien, seguimos en cuarto lugar y por otro lado, a nivel nacional con datos dados a conocer por la Secretaría de Salud Federal hace rato a las 7 de la noche, 680 mil 931 casos confirmados tenemos la también lamentable cifra de 71 mil 978 fallecidos en nuestro país y se siguen lamentablemente acumulando en el estado de Veracruz 16 mil 233 casos negativos 2 mil 322 casos sospechosos 31 mil 379 casos confirmados y 4 mil 96 veracruzanos ya fallecidos al rato a las 10 de la noche se van a actualizar estas cifras vamos a continuar con más esta terrible noticia que hace el rato surgió a media tarde surgió y está inundando las redes pues mueren sin quimioterapia 6 niños en 5 días en IMSS de Monterrey así es, 6 niños con cáncer sufrieron la falta de medicamentos para sus quimioterapias y eran atendidos en la clínica 25 del IMSS en el hospital universitario en Monterrey murieron en un lapso de solo 5 días los menores fallecieron entre el 4 y el 8 de septiembre dijo Verónica González cofundadora de Apadrina Un Niño organismo que apoya a las familias de los niños que padecen esta enfermedad y González destacó que estos 6 casos son solo los que ha detectado la propia organización el desabasto de medicamento bueno pues es el que ha provocado que estos niños con cáncer sigan muriendo y bueno pues este desabasto tiene ya más de 15 meses sin ser solucionado lamentablemente el nombre de la de esta asociación que detectó no sé si lo podamos recuperar Verónica González ella hace rato en el programa de Pepe Cárdenas declaró que efectivamente como lo mencionaste los que ellos han detectado nada más porque ha habido otros que se han ido ellos detectados porque le han mandado mensajes ya avisando lo que ha fallecido pero en ese hospital de Monterrey se atienden a niños de Chihuahua de Nuevo León de Tamaulipas y del norte de Veracruz exacto entonces posiblemente este número sea mayor es mucho mayor que los del DF por ejemplo y cómo es posible bueno pero nada más en este nada más en ese en ese hospital nada más en ese en cinco días y el dato es que en un día fallecieron tres tres niños tres niños que lamentable sigue sin haber y el presidente hablando de rifas así es así es vamos a continuar con más y precisamente rifa del avión costó mil millones de pesos al gobierno de López Obrador en gastos de anualidades por mantenimiento pago de seguros refacciones viáticos y por la compra de billetes para el sorteo con valor comercial del avión presidencial TP-01 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó poco más de mil millones de pesos a dos años de haber tomado posesión como presidente su promesa de campaña de vender el Boeing 787 Dramliner no se ha cumplido a pesar de que se ha promovido a nivel internacional incluso con los presidentes de Estados Unidos y Canadá a la aeronave que fue comprada en el sexenio de Felipe Calderón a través de un contrato de arrendamiento financiero por un lapso de 15 años por 6.094.689.887 pesos el gobierno de López Obrador ha destinado 563.960.740 por el pago de anualidades del 2019 y del 2020 además de acuerdo con datos de la Sedena se han gastado 78.501.613 principalmente para que el TP-01 estuviera resguardado en un resguardo de naves aéreas en Víctorville California así como para el pago de seguro refacciones viáticos de tripulación a esto se suman los 500 millones de pesos que el gobierno destinó para comprar un millón de cachitos cabe señalar que el pasado 2 de febrero la Fiscalía General de la República entregó al gobierno federal por medio del instituto para devolver al pueblo lo robado 2 mil millones de pesos para pagar los premios de la rifa del avión presidencial y que crees se dice que se lo ofreció Estados Unidos y que se lo ofreció a Canadá pero se hizo una petición a través de transparencia y ninguna de las oficinas tiene pudo comprobar el respaldo del ofrecimiento así es no existe realmente es para agarrar chairos y que sigan levantando la mano y victoreando al presidente Veracruz a la cabeza en secuestros a nivel nacional así es las cifras mensuales de alto al secuestro nos dan la percepción de que en Veracruz las cosas no mejoran y del primero de diciembre del 2018 el fecha en que llegó Cuitláhuac García al 31 de agosto del 2020 se han registrado 629 secuestros por lo que Veracruz se ubica en el primer lugar a nivel nacional y mucho muy lejos de Veracruz en segundo lugar está el Estado de México con 480 secuestros la Ciudad de México en tercer lugar con 280 de ahí en 115 municipios de Veracruz se han registrado por lo menos un secuestro desde que el actual gobernador tomara posesión del cargo hasta agosto pasado en cuanto a las ciudades de Veracruz con más incidencia el primer lugar lo tiene Jalapa con 40 secuestros seguido de Coatzacoalcos con 36 y en tercer lugar el municipio de Martínez de la Torre son los que están llevando los primeros lugares en secuestro y Cuitláhuac García pues no puede hasta el día de hoy hacer nada en contra del secuestro no puede ni siquiera tener argumentos para contradecir esto que siempre hace valer Isabel Miranda de Guala así es ya no le ha ya no le ha podido contestar mejor bueno mejor ya no le contestan ya para que le contesta mejor porque le va peor mira es como cuando le contestas a tu mamá si 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 sabes que te la va a ganar sabes que te la va a ganar porque le contestan si no te gana te da te da así de fácil bueno asesinan así ah bueno tenemos aquí esta este cartón del país del nunca habás siguiente bufón a escena consulta para juzgar a los expresidentes sin juzgar a los expresidentes es como la rifa del avión sin avión sin avión oye este pero bueno para todas esas personas que dicen es que yo se apoyo al presidente porque está bien ya robaron mucho y que no sé qué eh la cuestión es que si leyeran si se enteraran un poco sabrían que no se necesita levantar firmas para en todo caso enjuiciar ser enjuiciados si pero bueno pues si no en que los entretiene a todos los changos pues si no hay que entrar en realidad y mira chicos les traigo a los ganadores de la rifa y bueno pues para nada para nada la justicia y menos la justicia en materia de salud que está en manos del coronavirus los que si están batallando son los médicos las enfermeras y todo el personal de los hospitales mientras tanto el presidente que ridículo hizo ayer entregando premios y reconociendo a los que están luchando cuando él es el vivo ejemplo de pues nada más nada más este no se puso tapabocas para el evento para ninguno y bueno pues regresamos regresamos gracias a todos que están dando seguimiento a esta transmisión de la mesa roja a través de la mesa roja y si con la mesa roja no como los que ni mesa tienen bueno ni mesa ni avión ni avión porque se hacen rifas de avión sin avión pues como le habrían de poner la mesa roja sin mesa roja algún día algún día algún día hola nos dice cielo centella linda noche pues linda noche para ti cielo allá hasta la ciudad de méxico marina inocencia alpires isidro saludos para también para el maestro rafael carrillo hernández para cristal aparicio allá en orlando florida el día de ayer no nos acompañó cristal marina inocencia alpires isidro saluditos amigo irving olivar viene de san luis potosí mi hijo extra hilero que dios me lo bendiga grandemente y lo acompaña en el camino por supuesto que si amiga marina inocencia entonces va de san luis potosí a matamoros tamaulipas que situación con esa gente no es racismo es un revoltoso en referencia al video en donde golpean a un policía allá en los estados unidos verdad saludos para el licenciado mario arturo martínez becerra que lo saludé ayer así ayer muchos saludos si ayer me los encontré a él y a su esposa Raúl Cuellar y sigue la violencia en nuestro país buenas noches amigos de la mesa roja desde Jalapa saludos para ti Raúl Cuellar gracias el maestro Víctor Hugo Barra Vargas saludos cordiales para la mesa roja un excelente programa y un abrazo desde Jalapa fuerte abrazo mi estimado maestro Víctor supervisor escolar de telesecundarias allá en Jalapa también saludos para la doctora Martita Cantú Patiño gracias doctora como siempre por estar al pendiente de las transmisiones Alfredo Ro saludos y buenas noches gracias Alfredo por estar dando seguimiento a esta transmisión y es tiempo de ir a las policiacas de la mesa roja hoy vamos a iniciar con este video de un choque sucedido en Minatitlán Veracruz buenos días Omar Vázquez Valencia los saludo en Minatitlán le quiero informar hay un accidente bastante fuerte sobre la avenida Justo Sierra a la altura del monumento Lázaro Cárdenas en el entronque con la calle Roma aquí en la colonia Nueva Mina resulta ser que un automóvil del servicio particular colisionó en el costado derecho de una camioneta marca Nissan dedicada a lo que es la distribución de agua purificada con base a los datos que tenemos es un automóvil color negro que circulaba de norte a sur de avenida Justo Sierra como una referencia hacia la zona centro de Minatitlán por lo que se observa y de acuerdo con la información que se nos ha proporcionado la camioneta marca Nissan color gris dedicada como le comentaba la distribución de agua se desplazaba aparentemente de lo que bienvenidos al podcast de Notimex PR las policíacas de la mesa roja hoy iniciamos en Celaya Guanajuato allá asesinan a cinco mujeres en un velorio durante la madrugada tres hombres armados irrumpieron en el funeral de un menor y abrieron fuego en contra de los asistentes en el lugar asesinaron a cinco mujeres y tres personas resultaron heridas estos hechos registrados en el ejido Cerro Prieto donde velaban a un hombre a un joven a quien habían ejecutado también el pasado 15 de septiembre autoridades localizaron un auto sospechoso y este trató de huir por lo que se inició una persecución a balazos y policías abatieron a uno de los atacantes mientras tanto en el puerto de Veracruz asesinan al líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue asesinado Raúl Estrada Espinosa líder delincuencial la noche del martes en el municipio de Veracruz el hombre de 56 años de Ad era originario de la localidad de Benito Juárez del municipio de Xochiapan el finado era considerado por autoridades estatales como jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en el puerto de Veracruz y fue atacado cuando se encontraba junto con dos personas más en una vivienda ubicada en la colonia Dos Caminos en el incidente habría resultado lesionada una persona del sexo femenino que fue trasladada a un hospital Estrada Espinosa inició su carrera de narcotraficante en Playa Vicente en la región denominada La Cuenca del Papaloapan y posteriormente durante años lideró negocios ilícitos en el municipio de Tuxtepec Oaxaca lo asaltaron saliendo del cajero allá en la Chuapas a las nueve de la noche del miércoles se reportó el asalto a una persona en el interior de una sucursal de Banamex en la avenida Revolución a una cuadra del Palacio Municipal de las Chuapas donde lo despojaron del dinero que acababa de retirar y los hechos se dieron luego del que el agraviado retirara este este dinero y cuando salía lo abordaron de tres a cuatro sujetos quienes lo amedrentaron y procedieron a quitarle el dinero para luego darse a la fuga y se desconoce si el agraviado procederá a interponer su denuncia pues como sucede en estos casos la falta de interés de las autoridades por resolver este tipo de delitos ha dejado impune este y otros hechos parecidos localizan flotando cadáver en río de Texcuacán Veracruz un hombre de 49 años de edad se encontraba reportado como desaparecido finalmente fue localizado sin vida flotando en las aguas del río Atepextla ubicado en la localidad Atzingo del municipio de Texcuacán el finado fue identificado por sus familiares como José Galvez Tequiliquicua de 49 años de edad y tenía dos días de que no llegaba a su casa de acuerdo con el reporte policial durante la mañana de este miércoles los familiares emprendieron la búsqueda de José debido a que desde hace dos días no llegaba a su domicilio encontrándose en el mencionado río el cual presentaba lesiones en la cabeza al parecer corto contundentes por lo que no se descarta que haya que se trate de un homicidio muere uno de los bailarines en volcadura en San Rafael como les informamos el sábado pasado se volcó una camioneta en la que viajaban estudiantes del colegio de bachilleres del estado de Veracruz integrantes de un ballet folclórico sobre la carretera federal que conduce a San Rafael de San Rafael a Nautla en este incidente resultó lesionado Luis Jiménez de 23 años de edad junto con siete de sus compañeros el joven originario de Coaxianat de Enfilomeno Mata quedó tendido sobre el pavimento a orillas de la carretera inconsciente a consecuencia del traumatismo cranoencefálico por lo que fue trasladado a un hospital en el municipio de Martínez de la Torre y posteriormente trasladado a Teciutlán en donde finalmente pues lamentablemente este jovencito perdió la vida hasta aquí el podcast de Notimex PR las policíacas de la Mesa Roja como todos los días y a esta hora vamos a informarnos de las condiciones meteorológicas que van a prevalecer durante las siguientes 24 horas y Toño Toño está listo para dárselas pues se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Puebla y Veracruz así como intensas en Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Jalisco Colima Michoacán y Oaxaca se formó la depresión tropical 22 frente a la costa del centro de Veracruz aproximadamente a 330 kilómetros al noreste de Tuxpan Veracruz en interacción con el frente número 3 en el noreste del Golfo de México provocando lluvias torrenciales en Puebla y Veracruz intensas en Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Oaxaca y muy fuertes en Nuevo León Guanajuato y Querétaro para mañana una nueva masa de aire frío reforzará el frente frío número 3 sobre el noreste del Golfo de México en interacción con la depresión tropical 22 frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz con un canal de baja presión en la península de Yucatán y esto provocará una amplia zona de nublados densos con lluvias fuertes en estas zonas el pronóstico de lluvias para mañana 18 de septiembre es de lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Hidalgo Puebla Veracruz y Oaxaca lluvias fuertes con lluvias puntuales en Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Chiapas Tabasco Nayarit Jalisco Colima Michoacán Estado de México Ciudad de México Morelos y Guerrero y algunos chubascos en Guanajuato Tlaxcala Campeche y Yucatán el pronóstico de temperaturas máximas de 45 a 50 grados centígrados en Baja California de 40 a 45 grados en Baja California Sur Sonora Sinaloa Campeche y Yucatán y temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en Nayarit Oaxaca Chiapas Tabasco y Quintana Roo Viento y oleaje para mañana Viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y de Tamaulipas y oleaje de 2 a 3 metros en costa de Veracruz y de 1 a 2 metros en las costas de Tamaulipas así que pues guarde sus precauciones Saludos para todos los que están siguiendo esta transmisión como son Lucy Patraca María Materrano Alexander Josías Efigenia Pedro Morales y Roberto Ramírez todos ellos en Acayucan Veracruz también para María Marqués y Mari Ortiz en el puerto de Veracruz también vamos a saludar a a Carmelita Garcés Castán aquí en Poza Rica Veracruz Italizantes en Zongolica Lázaro Rodríguez Pérez en Minatitlán Coca Pacheco en Huatuzco también saludos para Oscar López y Juan Vicente Mateo Ortiz en Minatitlán en Minatitlán para el maestro y licenciado Arturo Honorio Ramírez que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones Verusca Teciutlán allá en Martínez de la Torre Claudia Villalobos en Coatzacoalcos para todos ellos y José Luis Baeza en Acayucan Isabel González Rodríguez en Matamoros Tamaulipas para el maestro Mario Martínez Santos que está siguiendo esta transmisión muchas gracias a todos ellos por su amable seguimiento y que más tenemos Toño ya nada ya nos vamos bueno pues llegamos a la parte final de la mesa roja del día de hoy agradeciendo como siempre su amable seguimiento de esta transmisión y más aún la gentileza que tienen de compartirla con todos y cada uno de sus contactos de Facebook el día de mañana como es de lunes a viernes gracias gracias por estar aquí después de las 8 de la noche Gusle Adel saludos que está siguiendo la transmisión y se despide de ustedes Toño del Valle agradecerles como todas las noches que hayan estado con nosotros y recordarles también como cada noche el teléfono del WhatsApp el 782 117 0082 cualquier información video fotografía ahí nos lo puede hacer llegar y nosotros lo transmitimos en nuestras plataformas y también si quieres ser parte del grupo de noticias vía WhatsApp nos manda un mensaje con la palabra alta y lo incluimos con mucho gusto y si tenemos algo importante nos conectamos en alguna conectamos en alguna transmisión en vivo si no nos vemos el día de mañana aquí a las 8 de la noche 8 8 8 30 por el portal de la mesa roja por Facebook Live y más tarde nos encuentra en el canal de YouTube de Notimex PR así que bueno pasen muy buenas noches y nos vemos el día de mañana bien bien seguro que bien bueno 2, 3, 2, 3 que tengo que tengo porque he visto que te has equivocado varias veces con la lengua ya me parezco a Jesús Araujo como que estás ido como que estás ido si yo creo yo creo no 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 estoy consciente pero estoy tratando de poner atención pero ahí estamos ahí estamos bien trata más seguido más seguido lo voy a tratar si no no puedes estar equivocando al profesor lenguador lenguándome digo lenguándome en cada segundo van a pensar que no sé leer pero no si sé leer pues lo que tengo mal es la vista no la lengua cada quien cada quien no pero ahí la llevamos ahí la llevamos Mara Inocencia el Pires Isidro dice bonita noche descansen Dios les bendiga y un millón de bendiciones para ti buenas noches que descansen dulces sueños nos dice Cristal a Paricio allá en Orlando Florida al rato cuando vea los noticieros este el ave de las cadenas nacionales de televisión usted podrá decir de esto ya me informaron en la mesa roja gracias a suscríbete Gracias por ver el video.